Un buen día, ahora vamos a ver cómo dibujar los datos de un levantamiento topográfico en Archive Pro bueno, usando un script de Python por ejemplo, acá tengo en Excel estos datos donde tenemos la distancia y el ángulo la distancia tomada con cinta y el ángulo tomado con brújula y bueno, algunas observaciones entonces, ¿qué quiere decir? me fui a un punto, tomo una coordenada con un GPS y a partir de ese punto, mido una distancia de 13 metros y un ángulo de 2.50 voy a calcular el siguiente punto el siguiente punto voy a 11.88 metros y un ángulo de 2.62 bueno, realizar todo ese procedimiento cuando tenemos unos 100 o 200 puntos o cuando tenemos muchos puntos, es mucho trabajo si lo hacemos manualmente este archivo lo voy a pasar a ccv directamente desde Excel y me quedaría de esta forma, un archivo ccv y muy importante, no olvidar el directorio en este caso, yo lo tengo en dsig.tmp acá está el archivo y acá también tengo el script que vamos a usar y bueno, también les voy a compartir este script en la descripción del video lo van a encontrar para que simplemente lo adapten a su proyecto entonces vamos a hacer lo siguiente en un nuevo mapa, por ejemplo acá tengo la coordenada del punto inicial como les dije, con cinta y brújula me tocaría medir la distancia, el ángulo colocar un punto, luego distancia, ángulo, siguiente punto pero para automatizar todo esto vamos a hacer lo siguiente vamos a dirigirnos a la pestaña View y vamos a seleccionar phyton windows y acá se me abre la pestaña de phyton windows entonces voy a cargar un script hago clic en load code en este caso selecciono este puntos para ArcGIS Pro también lo tengo para ArcGIS 3 le ponemos ok acá lo tengo y les voy a explicar cómo funciona vamos al inicio donde dice definir las coordenadas del punto inicial acá vamos a poner el valor tanto de X como de Y en coordenadas UTM que sería la coordenada de este punto y luego vamos a definir el sistema de referencia por ejemplo hay los códigos por ejemplo acá este es zona 17 sur acá para PESA 56 estoy usando el 24.877 y si quiero en WGS84 tendría que usar el 32.717 para cada sitio tendrán que buscar su código respectivo por ejemplo y voy a reproyectar Data Management en Projection en Transformation por ejemplo definir proyección acá el sistema de coordenadas dependiendo del que tengan por ejemplo acá tengo en UTM WGS84 sur acá tengo un número de sistemas de coordenadas entonces por ejemplo simplemente aquí poniendo que sea el 57S hago clic derecho por ejemplo detalles y acá tenemos el código el WKit este 32.757 entonces este valor lo tendría que poner acá y también especificar la zona UTM posteriormente bueno le doy un directorio para que cree una geodatabase acá pueden reemplazar por un directorio de su computadora acá también y luego para leer los archivos del CSV el archivo que los porté de Excel acá le doy la dirección esto es muy importante recordemos la coordenada inicial el sistema de referencias darle un directorio para que cree la geodatabase y leer los archivos del CSV para adaptar su código no olviden modificar las direcciones de estos archivos o en su defecto crear en el disco D una carpeta SIG otra que se llama TMP para que pueda coincidir y luego simplemente vamos a darle un ENTER para ejecutar y ven ya tenemos acá a partir del punto inicial me fue calculando por ejemplo si mido por ejemplo el primero decía a 13 metros 13.66 y 250 vamos a comprobar en measurement de aquí a acá en 13.66 metros y en PathNetBear 256 grados si abro la tabla de atributos por ejemplo de segmentos acá tenemos la distancia de cada segmento con este código y si abro la tabla de atributos de puntos aquí tengo bueno la distancia el ángulo la coordenada del punto inicial y las nuevas coordenadas del resto del punto y pueden ver todo esto en menos de un segundo una vez ya configurado el script muy bien eso es todo lo que les quería indicar si les gustó no olviden suscribirse a este canal darle un me gusta a este video y seguirme en todos los medios sociales muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad en un